Tu tiempo se acabó, te juro que ya no te quiero ver Si de todo lado ya te lo quiero, no sé cómo sigues pensando Que me quieres a tu pie Y a su madre, un niño, un niño, un niño Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Y a su madre, un niño, un niño, un niño, un niño Y amerar, un juego, un niño, un niño, un niño, un niño, un niño, un niño, un líder ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!